Mucho cariño también, felicito en esta fecha a mi comadre. Ella es Yamilka Durán, está de cumpleaños en el día de hoy, la esposa de mi hermano Leo Genao, mi comadre y mi cuñada. Así que mi comadre, la quiero mucho, usted lo sabe, le deseo lo mejor. Feliz cumpleaños hoy y siempre y que disfrute su lindo día como se lo merece. ¡Feliz cumpleaños, Yamilka Durán!